Muchas gracias a Tina por la presentación y muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de estar hoy aquí hoy había un montón de actividades, eventos conferencias y demás entonces agradezco doblemente que estén hoy aquí y espero como decía Tina que les resulte útil el tema yo les quiero platicar hoy de Tidy Verse el título original es Tidy Verse avanzado pero más que avanzado es como la segunda parte creo que, bueno no sé si alguien de los que está aquí estuvo conectado en octubre del año pasado septiembre o octubre del año pasado también dimos este tema de Tidy Verse pero platicamos que era Tidy Verse y todo lo que se podía hacer y la última parte que era las distintas estrategias de programación y el uso de los pipes ya no nos dio tiempo entonces como que dejamos, como que nos comprometimos a que este año íbamos a volver a dar al tema de Tidy Verse pero más que avanzado como la segunda parte entonces en la primera vamos a dar un pequeño resumen acerca de que es Tidy Verse y de las herramientas que se utilizan y luego ya la segunda parte de la clase pues entraremos de lleno a este uso de pipes que es bien útil y que vuelve muy poderoso el lenguaje el objetivo de esta parte es pensando en términos de que la ciencia de datos es una disciplina emocional que puede convertir los datos en procesar en conocimiento veremos, haremos una revisada, una mirada a Tidy Verse básicamente vamos a revisar muy rápido el modelo de herramientas necesarias para la ciencia de datos y el trabajo con Big Data y luego una mirada rápida a los paquetes de Tidy Verse ahí en esos paquetes nos vamos a parar un poquito con más detalle también muy rápidamente para ver algunos paquetes de Tidle y luego vamos a revisar el uso de los pipes que para quien maneja programación en Unix es este mismo concepto de cómo genero pipelines de trabajo workflows de manera que lo que sale de aquí lo meto acá y lo que sale lo recibo y lo meto a un siguiente proceso entonces luego vamos a platicar un poquito de estilos de programación y vamos a concluir con los principios FAIR que ya cuando uno se vuelve cuando empiezas a hacer cosas más complicadas en programación pues es obligado seguir como que las buenas normas para generar código entonces empezamos revisando qué es esto del paquete Tidy Verse y Tidy Verse está conformado por Gigi Plot Talks que es un paquete para hacer gráficos vamos a tener una sesión para concluir este año completita con Gigi Plot que nos va a dar Tina luego hay otro paquete que se llama PUR que es de programación funcional que es una programación donde todos son funciones si tú le mandas parámetros a esas funciones es una programación que sirve mucho cuando estás haciendo procesamiento automático de lenguaje o cosas de inteligencia artificial hay otro paquete que se llama Tible que te permite, tiene un montón de herramientas para hacer iteraciones sobre DataFrame y luego viene de PLEAR que te permite ordenar, seleccionar, modificar a partir de una tabla de datos Tidy te permite rearreglar los datos String te permite trabajar con cadenas de caracteres tiene un montón de bibliotecas y de funciones para trabajar con caracteres y el paquete ReadR importa datos desde archivo desde distintos formatos hacia distintos formatos finalmente el paquete Forecast te permite trabajar con variables categóricas entonces de todos estos paquetes yo quisiera centrarme en el paquete de DeepLir que para poderlo utilizar lo primero que tenemos que hacer es tener instalado nuestro paquete Tidyverse entonces a poner si ustedes van a la liga que les pusieron en el chat la página de R-Ladies mi top octubre hay un archivo que se llama Tidyverse avanzado y le pueden pedir descargar ese archivo y cuando ya lo descargaron abren su administrador de archivos yo en este caso por ejemplo abriría mi administrador de Mac aquí tengo el archivo si le doy doble clic al archivo se descomprime y dentro de la carpeta hay pues ya todo mi proyecto la ventaja de leer el proyecto completo es que vamos a tener los datos en donde necesitamos entonces por otro lado se necesita que ustedes abran su paquete de R-Studio y le digan que van a abrir un file Open Project y en Open Project pues eligen este esa carpeta de Tidyverse que se me está escondiendo a ver déjenme ver aquí estoy parada ah es que está perdón eso estaba en descargas entonces tengo que entrar a descargas y aquí está mi carpeta Tidyverse y abro Tidyverse Project y bueno entonces ahora que ya tengo abierto el proyecto si todo salió bien entonces lo primero que van a notar de que ya están en el proyecto es que en el ángulo superior derecho debe aparecer este Tidyverse avanzado luego si yo me voy a Files deberían de ver la carpeta Data la carpeta Tidyverse avanzado PDF que es la presentación que vamos a revisar juntos este ah miren está en versión PDF y está en versión PTT P P y este también tienen este archivo que se llama Tidyverse protocolo este como en otras sesiones tiene la misma información que tiene en la presentación pero en modo texto de modo que si yo soy un poco lenta tecleando me empiezo a desesperar y quiero recorrer todas las instrucciones rápidamente pues puedo simplemente abrir este archivo y empezar a ejecutar me paro en la instrucción y es más conveniente este pues un poco como escribirla a la las instrucciones porque eso es parte de la filosofía con la que nos movemos en ArtLadies esto que le llamamos código vivo pero obviamente siéntanse la en la libertad de teclear o no sobre todo la primera parte que a lo mejor me voy a ir un poquitín rapidito porque va a ser como una especie de repaso y voy a empezar eh pues solicitando la instalación entonces yo tendría que empezar diciéndole install punto package aquí me salen sugerencias voy a tomar la primera y quiero instalar tidyverse para ejecutar esto necesito tener ah no puede ser este necesito tener eh necesito estar conectada a internet eh me dice me está pidiendo actualización pero no tengo tiempo de estar haciendo actualizaciones entonces me voy a venir aquí a package y voy a buscar tidyverse tidyverse aquí lo selecciono y le digo este cárgalo bueno el hecho de haberlo seleccionado simplemente ya me lo carga y este no solamente lo carga sino eh bueno eh invoca la librería tidyverse aquí la parte importante es que cuando yo cargo tidyverse me dice que viene atachado con este paquete el paquete de ggplut el de tyble el de eh tider el de read art por todos los paquetes que cargo con la versión que cargo y nos muestra también una lista de conflictos esta lista de conflictos tiene que ver más con no son errores sino más bien nos está diciendo que en nuestra sesión por default nosotros teníamos una función que se llamaba filter ahora cuando eh cargamos de plir vamos a tener un filter para de plir y un filter para stat y por default vamos a estar utilizando el filter de de plir así que si tú quieres utilizar el filter del paquete stat tendrías que poner esta sintaxis stat cuatro puntos filter y lo mismo pasa con una función que se llama lang ok entonces continuamos entonces si ustedes ya tienen cargada la el tidyverse lo que sigue es vamos a hablar ya vimos que en el tidyverse se descargaron muchos paquetes pero vamos a trabajar básicamente con de plir que es un poderoso paquete de r para transformar y sumarizar datos tabulares datos tabulares significa que tengo varios registros descritos en términos de muchas características este conjunto de funciones lo vamos a trabajar todo en tidyverse se conoce como tiene como una gramática y en esta gramática nosotros vamos a tener un conjunto de funciones o verbos que van a realizar las operaciones más comunes que tenemos que hacer cuando tenemos que analizar datos por ejemplo vamos a necesitar filtrar por renglones o seleccionar columnas o reordenar renglones o adicionar columnas o hacer resúmenes de datos y cada uno de estos verbos se traduce en una acción en una función específica y van a trabajar sobre estos datos tabulares que se llaman tible o tible estas tablas manejan ciertos tipos de datos por ejemplo int se refiere a los datos de tipo entero doble a los flotantes o números reales los chr son cadenas de caracteres o string los dates son de tipo fecha los dt tm se utilizan para especificar una fecha más un tiempo el día y la hora tenemos también los lgl para valores lógicos y los fctr para datos de tipo factor estos valores de tipo factor son los que manejábamos en nuestros data frame que tiene que ver con este concepto estadístico de cuando tú tienes un conjunto finito de valores en un conjunto por ejemplo una variable categórica podría ser este el rango de edad suponiendo que un rango es niño el otro joven el otro adulto y el otro adulto mayor son cuatro valores categóricos nosotros en esta sesión vamos a estar trabajando con una tabla de datos que se llama mamás sleep que contiene los tiempos de sueño y peso de un conjunto de 83 mamíferos descritos en términos de 11 columnas en la primera columna voy a tener el nombre de los mamíferos el nombre común luego el género taxonómico luego el tipo de alimentación este vore va a ser referencia si es cardívoro ovívoro o herbívoro luego el orden taxonómico cuál es la conservación del animal o sea si está en vías de extinción o no cuánto tiempo en total duerme en horas cuánto tiempo en total tiene este movimiento REM se refiere a rapid movement se supone que cuando los mamíferos nos dormimos empezamos a entrar como en etapas más profundas de sueño y cuando ya estamos realmente bien dormidos por decirlo de algún modo empezamos a tener un movimiento ocular rápido y ese movimiento es el que se mide en este tipo de experimentos que es cuando cuando estás en ese sueño profundo la siguiente variable que es sleep cycle se refiere a los ciclos de entre el sueño y cuando estás despierto y luego la siguiente variable este wake se refiere dice Rosario que REM es como el grupo de rock ajá no más bien el wake es la cantidad de tiempo que uno permanece despierto el número de horas que permanece despierto finalmente tenemos este pre WT que se refiere al peso del cerebro en kilogramos y la última variable este body WT es el peso del cuerpo en kilogramos ok entonces para leer esta tabla si ustedes leyeron el proyecto el la variable r project entonces los posicionó dentro de la carpeta de tie divers avanzado y dentro de esa carpeta está la tabla está un directorio que se llama data entonces esta lectura la podríamos hacer todos exactamente de la misma manera entonces me voy a mi r déjenme yo quiero que estas dos cosas se vean para que ustedes puedan ver qué es de dónde estoy sacando yo lo que estoy escribiendo me parece que ahí se ven ambas entonces voy a generar una variable que se llama mslip y le voy a asignar la lectura de un archivo de tipo csv a qué se refieren los archivos csv alguien nos nos comparte ajá archivos planos separados por comas entonces este archivo separado por comas está en la carpeta data entonces si yo le doy la d mayúscula y aprieto un tabulador me aparece porque estoy parada en esa carpeta si no les aparece esta carpeta data quiere decir que están parados en otro lado y tendrían que moverse a la carpeta detalle diversa avanzado utilizando posiblemente esta parte de los files buscan aquí el directorio y luego en esta parte viene un set a working directory pero si leyeron el project seguramente están parados aquí entonces si yo le doy tabulador me completa el nombre porque es el único archivo que está en ese directorio entonces leo el archivo y en este momento readcsd por default leo un archivo de tipo de tipo data frame entonces si yo le pido que me muestre la primera parte del archivo pues me lo muestra con este formato un poquito no muy amigable tengo una serie de renglones tengo las columnas por acá como no caben todas pues se va a un segundo grupo donde me sigue poniendo el resto de los nombres y así sucesivamente entonces yo voy a convertir este data frame lo primero que voy a hacer es convertirlo en un tible o tible entonces voy a hacer un tm slip que es mi variable tipo table y le voy a asignar el resultado de la función as table de mi tabla m slip y ejecuto con esto yo tengo exactamente la misma información pero si le pido que me la despliegue pues ya me la pone mucho más organizada me dice que esta tabla tiene 83 registros por 11 columnas y luego me despliega las columnas con el tipo de columna y como que pone me pone hasta donde cabe y hasta ahí lo deja no me hace no me quieren amontonar todo en la pantalla como lo hacen los data frame entonces aparentemente es un poquito más organizado el despliegue este entonces ya que leímos vamos a hacer un pequeño repaso de estas funciones que tiene de plir de ciertas acciones que yo puedo hacer sobre una tabla y el objetivo para los que ya conocen de plir pues es un pequeño repaso de las cosas que podemos hacer para los que no lo conocen que lo aprendan porque en la siguiente parte vamos a ver como yo normalmente no aplico una de estas funciones sino aplico una de ellas y luego la otra y el resultado se lo agrego otro y esto es lo que empieza a armar nuestros pipeline o nuestros flujos de trabajo entre varias funciones entonces de plir les decía que tiene un montón de funciones para hacer la manipulación de los datos por ejemplo filter arrange select mutate y summarize y todas ellas se trabajan como si fuera una gramática en una gramática normalmente nosotros tenemos un sujeto que sobre el que aplicamos la acción luego viene el verbo que define la acción que está haciendo el sujeto y luego viene el complemento aquí va a ocurrir lo mismo el primer argumento de estas funciones siempre va a ser el nombre del sujeto al que le vamos a aplicar la acción y en este tipo de análisis pues ese sujeto va a ser o un data frame o un tibles o titles y los siguientes argumentos describen la manera específica como quieres que ese verbo se aplique sobre ese conjunto de datos y el resultado de aplicar esto te va a dar un nuevo data frame o un nuevo tibles ok entonces vamos a vamos a ver el primer ejemplo mi primer verbo va a ser filter este es el verbo el primer argumento debe ser el objeto sobre el que quiero llevar la acción de filtrar ese objeto es tm slip y el complemento es bueno si quiero filtrar sobre esa tabla de qué manera quiero filtrar o sea el complemento es la manera específica por ejemplo si dices la niña corre el complemento podría ser la niña corre muy rápido haces una especificación concreta de cómo está corriendo la niña aquí yo quiero hacer una especificación concreta de cómo quiero filtrar mi tabla y la manera en cómo la quiero filtrar es solamente para aquellos mamíferos cuya alimentación es carnívora y perdón sí es un y y el tiempo total de sueño es mayor a diez y ejecuto entonces me arroja el resultado a la pantalla fíjense que la tabla ahora solo tiene once registros o sea de los setenta y tres solamente tengo once individuos mamíferos que comen carne ese es el atributo que está en la tercera columna y para todos ellos el tiempo de sueño el tiempo total de sueño es siempre mayor a diez ok entonces es una manera muy fácil intuitiva de filtrar sobre un grupo de datos y es una tarea muy común otra tarea muy común cuando yo trabajo nada más quiero hacer una aclaración este aquí este filter si se fijan yo lo puse directamente en en el archivo pero el resultado no lo estoy asignando en ningún lugar normalmente si esto tú lo necesitas para un análisis posterior con este subconjunto tendríamos que asignarle una variable para luego utilizar esa variable pero como ahorita solamente quiero hacer un repaso rápido de estos métodos pues no lo estoy asignando otra función es el arrange que tiene que ver con seleccionar cierto conjunto de renglones entonces yo quiero ordenar por ejemplo los renglones de un data frame a partir de una condición en una de sus columnas y obviamente puedo seleccionar más de una columna pero tengan en cuenta que si la primera columna logra organizar todos los datos el segundo criterio de ordenamiento pues ya no va ya no se va a tomar en cuenta ok entonces vamos a ver un ejemplo vamos a suponer que yo quiero ordenar mi verbo es ordenar sobre quién quiero ordenar sobre mi misma tabla sleep y cuál es mi criterio para ordenar bueno yo quiero ordenar con respecto a dicen el enunciado quiero ordenar con respecto al peso del cerebro el peso del cuerpo y el total de horas que duerme nos vamos a quedar solamente con el total de horas le voy a poner un sleep total y voy a ejecutar este el sleep total y fíjense que me sale el que duerme menos luego el que duerme un poquito más y así sucesivamente y bueno aquí me muestra los 10 primeros renglones pero siguen 73 más entonces ordena toda la tabla en función del número total si yo le agrego esto del peso del cerebro pues realmente esta sola columna logra ordenar todos y aunque yo le agregar acá el peso del cerebro me volverían a salir los datos en la misma en el mismo orden casi estoy segura el peso del cerebro es y no sé si el wt es pegado a ver lo voy a poner así a ver si ah creo que aquí salía no sale tampoco sale ok ajá dice que no existe este esta variable que yo estoy poniendo aquí no existe en la tabla donde lo quiero buscar déjenme ver brain gracias ajá entonces lo que había pronosticado aunque yo le ponga más criterios de ordenamiento como con el primer criterio ya todos quedan ordenados ni siquiera toma en consideración los siguientes criterios solo cuando el primer criterio no logra ordenar a todos se pasa al segundo criterio es como si ustedes quisieran ordenar el nombre de las personas que tienen en una sala y todos tuvieran apellidos distintos entonces con el primer apellido ustedes podrían ordenar a todo el grupo pero si hay más de una persona con el primer apellido igual entonces consideran el primer apellido y luego como segundo criterio el segundo apellido y si tuvieran hermanos en el grupo que van a tener apellido paterno apellido materno igual tendrían que ir a un tercer criterio que podría ser el nombre y luego si pertenecen familias donde todas las niñas se llaman marías y todos los niños se llaman josés pues aquí está el segundo nombre y así sucesivamente ok bueno otra función que también es muy útil y común cuando hacemos análisis de datos es la función select normalmente yo necesito seleccionar un conjunto de datos a partir de una tabla es como hacerle un zoom a tu conjunto de valores entonces nuestro verbo es select sobre quién quiero hacer la selección pues otra vez sobre mi tabla TMSLIP y qué quiero seleccionar bueno yo le podría poner aquí todas las columnas que quiero seleccionar separadas por comas o puedo utilizar cosas más eficientes como decirle desde la columna NE hasta la columna CONSERVATION y vamos a ver si lo ejecuta y efectivamente nos muestra el name genius board order y conservation todo ese rango y hay otro montón de estrategias para seleccionar columnas con esta función select que la verdad facilitan mucho nuestra chamba conviviendo con las con las tablas otra función que es muy utilizada en en este paquete es la función mutei esta función nos permite agregar nuevas columnas bueno generar nuevas columnas este a partir de funciones a partir de otras columnas que ya existen en la en la tabla este entonces el ejemplo para utilizarla podría ser vamos a hacer un mutei pero esta vez si lo voy a asignar a una nueva variable a una nueva tabla que se va a llamar slip sml mi operador de asignación mutei tomo tms slip y voy a primero voy a seleccionar en esta tabla un conjunto de columnas perdón entonces no voy a hacer el mutei este ejemplo dice que primero seleccionemos y voy a hacer esta selección y voy a aprovechar para enseñarles otra función bien bonita para seleccionar columnas por ejemplo en esta tabla si yo le doy tms con la tabla dms slip y ejecuto no es view entonces si es view con mayúsculas view me muestra todas las tablas todas las columnas de la tabla y fíjense tengo un slip total slip rem slip cycle entonces tengo muchos slip y lo que yo les voy a mostrar en este ejemplo es cómo seleccionar todos esos slip todas esas columnas con una instrucción que se llama bueno voy a seleccionar la columna name y luego todos sus slips entonces voy a utilizar una función start with que me permite seleccionar todas las columnas que empiecen con una palabra que yo define aquí por ejemplo slip entonces me voy a seleccionar todas las columnas que empiezan con la palabra slip además name y además ok y ejecuto y voy a ver esta nueva tabla que se generó slip smlz y fíjense tiene name todos los slip y la variable awake está bonita ¿no? muy bien y ahora sobre esta tabla que es más chiquita yo voy a generar una columna utilizando la función mutate entonces me regreso a mi archivo y voy a aplicar el verbo mutate sobre el objeto slip zeta esa zeta se la metí de más esa no estaba en las notas pero bueno ya se la puse ahora la tengo que propagar y voy a generar voy a crear una nueva columna que se llame proporción y proporción va a ser igual a el tiempo que tienen el movimiento rápido ocular entre el tiempo total de sueño o sea qué proporción el animal tiene ese movimiento y además voy a hacer un porcentaje porcent y el porcent pues voy a tomar esa proporción que acabo de calcular voy a ver si bajo esto para que no nos estorbe el porcent es la proporción este multiplicada por cien porque el resultado de esta división normalmente va a ser un punto algo entonces si ese punto algo yo lo multiplico por cien entonces voy a tener la proporción y ejecuto entonces fíjense como aquí tengo esta columna prop que tiene punto ciento seis punto sesenta y siete y si hago mi pantalla más grande para volver a ejecutar y que me salga la otra columna entonces voy a poder ver incluso el porcentaje en proporción es punto ciento seis en porcentaje el diez por ciento este punto ciento sesenta y siete en porcentaje es dieciséis por ciento entonces fíjense por ejemplo el chita aquí hay una cosa importante que vamos a ver después si tú en una operación tienes un valor NA los valores NA se propagan entonces si tú tienes una operación que involucra un NA tu resultado siempre va a ser NA pero por ejemplo los budos tienen un movimiento rápido ocular aproximadamente el dieciséis el diez por ciento del tiempo que duermen y los perros un veintiocho por ciento y así sucesivamente ¿ok? si tienen alguna duda eh alguna cuestión quieren que vaya un poco más lento porque sienten que voy demasiado rápido si tienen duda pueden escribirle en el chat pueden levantar la mano encender su micrófono si quieren que vaya más rápido porque piensan que estoy trabajando muy lento en las reacciones hay un mayor mayor que significa por favor apresúrate va muy lento y un menor menor que significa este vete más despacito porque 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 vas muy rápido ahorita nuestras nuestras grabaciones las ponemos en zoom y normalmente pesan mucho en tu computadora entonces eh no sé no sé Jocelyn no sé si tenemos alguna política acerca de permitir la grabación local de las sesiones pero todas estas sesiones están disponibles en youtube si ustedes ponen art ladies cuernabaca ahí van a ver todas las sesiones que hemos tenido desde el año pasado hasta este momento entonces y te conviene más la ahorita porque así no gastas el el tu disco no llenas tu disco de estas cosas que son bien pesadas pero no sé no sé qué opinan las demás si cuando esté listo inmediatamente te lo te les notificamos va Laura este bueno entonces entonces qué reacciones tenemos no tenemos reacciones muy bien espero que voy a borrar los comentarios ok y otra función creo que es la última que vamos a ver de este grupo que también es bien útil se llama Sumarize y como su nombre lo indica tenemos una manera de sacar un resumen rápido a partir de toda la tabla entonces por ejemplo si yo hago un Sumarize y aquí hay hay dos Sumarize uno con S y uno con Z uno forma parte del estándar de R y el otro es el que pertenece al al Deplir entonces voy a utilizar el que tiene Z ¿verdad? slip S M L Z y ejecuto este y no me sacó nada porque dice que esta tabla no tiene a nadie ¿por qué? ¿qué tiene esa tabla? ah ya 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 espérame este yo quiero aplicar el verbo Sumarize sobre este objeto pero tengo que decirle exactamente que quiero que me sumarice entonces puedo pedirle por ejemplo que me diga en una variable slip el promedio de sueño el promedio total de sueño ok entonces ejecuto y ahora sí me dice que el promedio total de sueño es de 10 pero como que este promedio total de sueño fue el que salió acá 10.6 y acá tenemos 10.4 ok déjenme vamos a intentarlo con la otra matriz que tiene todos los elementos slip sml y voy a ejecutar exactamente lo mismo pues también me sale lo mismo ok en la diapositiva en el resultado hay un NA involucrado en el peso del cerebro y eso hace que el resultado sea un NA ya sé porque a nosotros no nos salió porque a nosotros no se lo pedimos entonces voy a hacer esto más chiquito porque justo esa parte no la veía pero si en este cálculo yo le digo que también me calcule la el promedio perdón hay una pregunta o alguien se le abrió el micrófono ok slip voy a sacar el slip rem entonces en este caso hay un valor en slip rem que es NA y lo que les decía hace un rato que un NA se propaga entonces al tratar de sacar el promedio con un NA que tengas tu promedio ya va a ser NA ¿cómo puedo resolver esto? decirle de alguna manera ignora ese NA y hazme el cálculo sobre el resto de los de los de los elementos pues utilizando esta opción dentro de la media que es decirle slip rem coma NA punto RM ay perdón perdón espérenme es que slip rem aquí es donde tengo que estar escribiendo y de repente como que RM punto ese RM viene de remove eh NA y el valor va a ser true vuelvo a ejecutar creo que lo escribí mal es rem rem ajá si eso me está saliendo por los NA es remove ya pero no lo dije que tenía que remover es NA punto rem ok ahora sí entonces ahora el resultado del promedio del tiempo que pasa en movimiento rápido ocular pues ya lo calcula en 1.88 ok entonces hay otra función en deplir que también es bien útil bien bonita aquellos que han trabajado con bases de datos están familiarizados con una función que se llama group by pero los que no hemos trabajado con bases de datos a lo mejor no nos dice nada esta función de lo que se trata aquí les puse un ejemplo voy a hacer ahora esto más grande porque quiero que lo vean muy a detalle tengo eh ciertos nombres de estados y de cada estado una ciudad y entonces obviamente hay estados de las cuales estoy reportando varias ciudades si se fijan eh por ejemplo este maharastra tiene la primera y la penúltima y la última le pertenece y hay una cantidad que estamos reportando de cada una de esas ciudades yo podría querer un reporte no por ciudad sino por estado entonces lo que tendría que hacer es un group by por estado de manera que me diga mira para el estado maharastra eh tienes un total de sesenta mil algo sesenta mil lo que sea ¿no? que fue el resultado de sumar estos diez mil más estos perdón si son diez mil más diez mil más cuarenta mil da este cincuenta y luego la otra ciudad Uttar Padrej este cincuenta mil es el resultado de sumar estos veinte mil con estos treinta mil y finalmente este último estado Gujarat eh estos cincuenta mil son el resultado de sumar estos diez mil con estos cuarenta mil eso es un group by ¿ok? ¿sí? ¿dudas? hasta aquí y bueno en este paquete de AR nosotros tenemos una función llamada group by que nos permite hacer eso eh resúmenes o aplicar operaciones utilizando grupos de datos dentro de nuestra tabla de interés entonces para poner un ejemplo vamos a sacar el promedio de vamos a analizar los datos de de los promedios de tiempo total y de tiempo total de movimiento rápido ocular pero dividido por grupos de alimentación a ver si es cierto que los que comemos más carne dormimos más ¿no? o tenemos ese sueño más pesado entonces voy a empezar definiendo mi agrupamiento entonces voy a definir una nueva variable que se llama bore y le voy a dar el resultado del group by de n sleep sobre el atributo de alimentación ay perdón ¿ok? entonces ejecuto y ahora le voy a pedir el resumen sumar 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 sobre esa variable bore considerando la media de el tiempo total de sueño total y considerando la media de el tiempo REM pero asegurándonos que los los NA sean borrados ¿ok? y ejecuto entonces ahora tengo una bonita tabla de promedios uno para los carnívoros en promedio los carnívoros duermen pero fíjense que interesante los que comen insectos en promedio duermen 14.9 horas o sea casi 15 horas que rico y los ovni los que comen de ambos 10 horas y hay algunos que no están definidos y bueno también aquí nos pone su promedio y el tiempo total de movimiento rápido ocular para los carnívoros es de 1.29 pero otra vez estos que comen insectos son los que tienen más tiempo de ese sueño profundo 3.52 horas ¿ok? entonces nuestra teoría bueno mi teoría de que cuando comes carnes cuando duermes así más profundamente no es cierto ¿ok? ¿dudas hasta aquí? ¿ok? bueno pues entonces todo este repaso lo queríamos hacer para revisar esto de que yo tengo un conjunto de instrucciones con las que puedo ir desglosando el análisis de una tabla pero normalmente como vimos en esta diapositiva a veces tienes que armar un grupo y luego pedirle este que te dé un resumen de promedios o de algo que te interesa sobre ese grupo y a lo mejor ese resultado todavía lo vas a pasar a otro lugar entonces ¿cómo hacemos para no tener que desglosar tanto? pues para eso vamos a utilizar este concepto de los pipes y los pipes si tú traduces literal la palabra pipes pipe es tubo y efectivamente se trabaja como tuberías pero es una herramienta súper poderosa que te permite conjugar o unir distintas instrucciones de manera que la salida de uno se lo puedas depositar a la siguiente y esa que recibe esa entrada de un tubo a su vez puede mandar su resultado hacia otra nueva instrucción bueno la mayoría creo que no ha trabajado con ellos pero para los que ya lo trabajaron en Linux lo van a disfrutar plenamente porque es traernos ese poder de las tuberías acá a R al trabajo con R y los que no lo han trabajado simplemente confíen en que es muy padre que tú puedas como estar vaciando el resultado de una de una función a la siguiente función y así hacer flujos de trabajo completos en Linux el pipe es el que les puso Tina en el chat que es un palito así parado y aquí en R nosotros vamos a representar esas tuberías con este símbolo por ciento mayor que por ciento ok pero este símbolo viene definido en el paquete eh Maygrid entonces les sugiero que en este momento en su sesión hagan un library para cargar esa esa librería entonces ponemos library y y ejecuto ya se ejecutó y vamos a empezar a trabajar con esas librerías vamos a empezar bien un ejemplo imagínate que te pido tomar la tabla MSLIP y que debes seleccionar el nombre y el peso del cerebro y del cuerpo y sobre ese grupo seleccionado aplicar un head para ver el encabezado de la del resultado ok entonces yo ahí te estaría pidiendo tres instrucciones que tendrías que ejecutar una guardarla a lo mejor en una variable pasarla a la siguiente y a lo mejor volverla a guardar ahorita más adelante vamos a ver que hay diferentes maneras de resolver eso pero si nosotros utilizamos estas tuberías yo puedo concatenar el resultado de cada una de estas cosas déjenme llevarme esto que me tapa min entonces voy a hacer MSLIP y lo vacío imagínense siempre que vean este simbolito que lo que está del lado izquierdo lo están vaciando hacia el lado derecho ahora del lado derecho mi verbo es selec y yo les había dicho que cuando utilizamos estas gramáticas el primer argumento es el objeto sobre el que se va a aplicar la acción pero cuando el objeto te llega por medio de una tubería el selec ya no necesita especificar como primer elemento el objeto el objeto sobre el que está trabajando es el que se le va a vaciar con la tubería y ya solamente debes especificar el resto de los elementos con los que quieres trabajar que en este caso es el nombre el peso del cerebro y el peso del cuerpo y esto lo quiero vaciar el resultado de hacer esa selección sobre esa tabla lo quiero vaciar a la función que me arroja los primeros elementos de una tabla que es la función head ok entonces voy a ejecutar esto y pues ya aquí tengo el resultado ok me muestra solamente esas tres columnas las primeras seis renglones que es el defecto de este head sobre la tabla mslip ok y pues queda monón ¿no? queda siempre si yo ejecuto esto siempre de la misma manera pues me conviene tener en mi código ya ligado el resultado el elemento vaciado a una instrucción y el resultado de la instrucción vaciado a la siguiente instrucción ¿tú das hasta aquí? muy bien pues este concepto de tuberías es el mismito que el de Unix que para los que ya han trabajado con Unix este seguramente lo ven bien clarísimo pero para los que no han trabajado en Unix solamente voy a insistir en el hecho de que imagínense un tubito y lo que está del lado izquierdo se vacía hacia lo que está del lado derecho ¿ok? este hay otra forma de abordar este mismo problema no es cierto esto de es que aquí había una diapositiva donde hacíamos todo esto por partes pero este es otro ejemplo de combinación del PAI imagínense que quieren sacar el promedio de sueño y el promedio de movimiento rápido ocular este pero solo para aquellos grupos que tienen más de 10 elementos y además los quiero agrupar por tipo de alimentación entonces fíjense aquí este paréntesis que está aquí que se cierra con este paréntesis que está acá es solamente crema y de la barata o sea ¿por qué pongo ese paréntesis? para que la ejecución de esto si yo no pongo ese paréntesis no voy a ver nada en la pantalla porque el resultado de toda esa ejecución simplemente se va a guardar en esta variable pero si yo quiero arrojarlo a la pantalla entonces hay control z entonces esa asignación la meto dentro de un paréntesis y además de guardarse lo arroja en la pantalla ¿ok? entonces les parece que lo vayamos leyendo todos juntos miren tengo mi tabla MSLE ¿y qué hago con esa tabla? ¿a quién o a qué función se la vacío? al group by al group by exactamente muchas gracias no alcancé a ver el nombre de la persona que contestó pero se lo agradezco mucho me hace sentir que no estoy sola entonces ese group by recibe la tabla MSLE y agrupa por la el tipo de alimentación entonces la tabla agrupada por tipo de alimentación ¿a qué función se lo arrojamos? sumarais a sumarais muchísimas gracias y sumarais lo que va a hacer es poner una condición bueno va aquí no es condición aquí simplemente va a contar cuántos elementos pertenecen a cada grupo de alimentación les va a sacar el promedio del tiempo total de sueño y el promedio del movimiento rápido ocular ignorando los valores que son NA y ese resultado por grupo ¿a quién se lo va a arrojar? todo este resultado de este sumarais ¿a quién se lo va a arrojar? a los que tengan una frecuencia mayor de 10 sí ese va a ser el resultado final muchísimas gracias pero en realidad en realidad se lo va a arrojar a la función filter y la función filter va a decir con esa tabla que me acabas de mandar yo solamente voy a seleccionar aquellos cuyo conteo sea mayor que 10 ¿ok? y el resultado es este tengo el resultado para los carnívoros para los herbívoros y omnívoros este aquellos grupos que tenían menos de 10 elementos no van a ser presentados en esta tabla ¿ok? este Aline te escucho ahí por ejemplo que dice count sleep esas variables nosotros le damos ese nombre ¿no? sí es como la manera de asignar una una variable o una columna a esa tabla ahí no entiendo bien sí efectivamente este count se convierte en un nombre de variable este en otro nombre de variable y este en otro nombre de variable y por eso cuando ves el resultado aparecen justo esos nombres de variables count sleep y rem ¿ok? y este Summarize de alguna manera está armando una nueva tablita que es la que le está pasando esta función filter esa tablita es la que tiene esas tres columnas ¿ok? no sé si contesté tu pregunta muchas gracias muy bien y muy buena observación te agradezco porque justo yo eso le pasé encima y no no me detuve a hacer esa acotación de que ahí estamos generando esos nombres de variables ¿ok? ¿alguna otra duda? bueno pues entonces ya aquí estarán de acuerdo conmigo que estamos haciendo programación más estructurada ¿no? ya estamos haciendo cosas de pues mucho más elaboradas que cuando tomamos nuestro primer curso de R cuando empezamos a ver los tipos de variables y los tipos de operadores en este caso estamos empezando a combinar funciones entonces ya nada más como comentario entre bastidores si ustedes tienen una expresión un objeto X que lo vacían mediante una tubería a una función F de Y eso se convierte en una función combinada o sea una función que ya no solo trabaja con Y que va a trabajar con X y va a trabajar con Y y esto puede serse recursivo si la X se lo vacío a un F de Y y el F de Y se lo vacío a un F de Z eso se puede interpretar como la ejecución de la función G con un primer argumento que recibe del resultado de F de X y un segundo argumento que es la Z esto a lo mejor se ve feo pero lo que estoy diciendo es que tengan en cuenta que en las funciones cuando utilizas el tabulador simplemente estás haciendo una especie de composición de funciones ¿va? y ahora ya di que yo puedo poner una función y vaciarse la otra función y eso vaciarse la otra función pero hay distintas maneras de programar yo podría querer hacer todo con pipes o podría no le vería inconveniente a decir pues mejor porque no primero ejecuto el group by y lo guardo en una variable y luego eso se lo mando a sumarize y lo guardo en otra variable y luego eso lo aplico a filter y lo guardo en otra variable esos son estilos de programación entonces lo que yo quiero enseñarles platicarles que revisemos son estos distintos estilos en los que a partir de las herramientas que tenemos en este momento nos pueden permitir generar código desde distintas estrategias y para hacer esto o sea quiero tomar un ejemplo este ejemplo viene en el libro que está marcado en las referencias espero que esté marcado en las referencias este pero bueno es un libro que está en inglés y entonces obviamente pues el texto viene en inglés este yo la neta nunca lo había escuchado en la vida yo sé que algunos de ustedes seguro sí sobre todo los que tomaron inglés desde niños seguro han quienes quienes han escuchado esta canción si es una canción de niños en inglés pónganme una palomita verde o un dedito hacia arriba quienes la han escuchado mira ya no me siento tan mal yo pensé que era la única en el mundo que nunca la había escuchado ok bueno pues entonces como esta cancioncita a mí no me decía nada yo dije pues tengo que cambiar el ejemplo y entonces lo que hice fue pues buscar una canción que aquí entre los mexicanos ahora díganme si alguien que no sea mexicano ha escuchado esta de Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se des tirones no llora ni hace así ¿alguien no había escuchado esta canción? tengo ahí un tengo ahí un tachecito rojo ¿quién no quién no la había escuchado? ah no ya desapareció ¿y los demás? ah hay un corazoncito el feedback a la parte a la historia feliz de tu vida bueno no sé yo creo que cada etapa tiene su parte bonita ¿no? cuando recuerdas tu niñez qué padre es que digas qué bonita niñez tuve pero cuando recuerdas tu adolescencia y bueno la mayoría de ustedes son muy jóvenes pero cuando llegan a mi edad y recuerdan incluso la última etapa adulta que dice ah también está padre también tiene su parte bonita ¿no? entonces bueno contestaron muy poquitos espero que para la mayoría esta cancioncita sea lo suficientemente familiar pero si no lo es lo que quiero es que piensen que como estoy hablando de gramáticas aquí mi personaje o el objeto sobre el que estoy aplicando todas las acciones es ping pong entonces yo puedo describir a ping pong que es si ustedes lo vieran como programación orientada a objetos el primer enunciado estás creando a un objeto ping pong y dices que es un muñeco y que es muy guapo y que es de cartón y en cambio el siguiente enunciado de se lava la carita la acción es lavar y que se lava pues la cara y como se lava pues con agua y con jabón ¿ok? entonces la siguiente el verbo es desenredar acuérdense que esto quiero que lo vean muy simple porque en realidad cuando lo apliquen no van a lavar sino van a seleccionar o a filtrar o a hacer un zoom ¿sí me explicó? cada uno de estos verbos yo ahorita lo quiero muy sencillo porque quiero que se enfoquen solo en el verbo que tiene ciertas particularidades si yo voy a desenredar el pelo de ping pong ¿cómo lo voy a hacer? pues con un peine de marfil y aunque se des tirones no llora ni hace así ¿ok? ahora esto si yo lo hago sin las tuberías empiezo creando el objeto ping pong es un muñeco con sus atributos muy guapo y de cartón y necesitamos la función para cada verbo necesito el verbo lava desenreda estirono llora ya sea así entonces usando este objeto y sus verbos hay al menos cuatro maneras distintas de escribir este código en el primero voy a salvar cada paso intermedio como un nuevo objeto en el segundo voy a sobre escribir en el objeto original en el tercero voy a hacer composición de funciones y en el cuarto voy a hacer el uso de pipes ¿ok? entonces el primero ya tengo a mi ping pong y lo que la acción que voy a hacer es lavarle a ping pong que le lavo la carita con que se lo lavo con agua y con jabón y el resultado lo guardo en un nuevo objeto que se llama ping pong uno entonces cuando mando llamar a la función desenredar le mando ese objeto ping pong uno el que ya está de cara lavada y este ping pong uno le desenredo ¿qué cosa? el pelo y como se lo desenredo con peine de marfil entonces genero otro objeto que se llama ping pong dos este ping pong dos además de que tiene lavada la carita tiene desenredado el pelo y ese ping pong dos es el que mando a la función no llora y si no llora ese ping pong que no llora que tiene la cara lavada y que está desenredado y que además no llora lo guardo en un nuevo objeto llamado ping pong tres y ping pong tres tampoco hace así entonces ese ping pong que no llora y está peinado y lavado que ahora además no va a ser así lo genero en un nuevo ping pong llamado ping pong cuatro ¿qué desventajas creen que tiene esta manera de programar? muchos objetos muchos objetos tengo un montón de ping ponges exactamente esa es una de las desventajas y bueno podríamos alguien me puede decir alguna ventaja alguien que programe de esta manera y que diga pues mira a mí me gusta hacerlo así por esta razón ¿qué ventaja me pueden dar para defender este estilo de programación? es más fácil corregir un error ya más adelante perdón te interrumpí no, no eso que ya cuando se detecta más adelante es más fácil corregir los errores exacto porque si el error se da en donde no llora pues yo solamente me regreso este paso y vuelvo a aplicar el ping pong dos este y no tengo que regresarme desde el principio ¿no? o sea cada etapa la tengo guardada en un objeto diferente y al momento de corregirme me puedo regresar específicamente a la parte donde se localizó el error ¿alguien más quiere dar otra opinión? ok otro otra manera ah bueno algo que yo debo decirles en R porque cuando uno ve este estilo de programación y dice cuáles son las desventajas de esto normalmente es común que la gente me diga es que estás desperdiciando mucha memoria porque como generas muchos objetos entonces estás ocupando mucha memoria pero ¿qué creen? que en el caso de R eso no es cierto y para muestra basta un botón hay una tabla de datos en R que se llama Diamonds que tiene información sobre los diamantes y el peso y cómo los cortaron el precio que tienen etcétera etcétera si yo tengo si yo tomo esa tabla y la guardo en una variable llamada Diamonds y luego ese Diamonds lo vacío en utilizando la función de pedir mutate para agregar otra columna más que me dé una proporción entre el precio y el ese carat es como la como qué tan bonito está trabajado el diamante entonces estoy agregando a la tabla Diamonds una columna más si yo le pido el tamaño del objeto de Diamonds R me va a decir que su tamaño es 3.46 y si le pido el tamaño del objeto Diamonds me va a decir que el tamaño es 3.89 o sea ligeramente más grande porque se agregó una columna entonces uno pensaría que si le pide a R el tamaño de los dos objetos simultáneamente Diamonds y Diamonds 2 yo hubiera pensado que el tamaño debería de ser de 7. algo o sea la suma de este 3.46 y este 3.89 pero sorpresivamente para mí el resultado fue de 3.89 porque R cada vez que hacemos asignaciones de este tipo en realidad genera un apuntador a esa tabla Diamonds y entonces mi segundo Diamonds vuelve a ser vuelve a utilizar el mismo espacio de memoria más la columna que estoy agregando y eso pues es genial porque el argumento de que si genero un montón de ping-ponges voy a estar utilizando un montón de información no aplica porque en realidad están compartiendo en el mismo espacio físico la parte de la tabla o del objeto que permanezca igual eso está genial ¿no lo creen? otra manera de hacer este llamado para darle solución a todas estas instrucciones o verbos que yo quiero aplicar en mi problema de trabajar con el ping-pong y es pues sobrescribiendo en el mismo ping-pong original entonces yo tengo un ping-pong le lavo la carita con agua y con jabón y lo guardo en el mismo objeto ping-pong luego desenredo el pelo de ese ping-pong con un peine de marfil y lo vuelvo a guardar en el mismo ping-pong y finalmente si no llora ese ping-pong esa propiedad de no llorar o ese resultado de aplicar la función de que no llora se guarda en el mismo objeto ping-pong y asimismo esa propiedad de nias y así se le puede guardar en el mismo ping-pong ¿cuáles creen ustedes que son las ventajas y las desventajas de esto? de utilizar el mismo objeto que entra y sale y se sobrescribe en en cada paso y en cada función que se aplica en el proceso pues ahora sí es difícil detectar donde te equivocaste ¿no? porque tiene el mismo nombre no, a lo mejor detectas donde te equivocaste pero te tienes que regresar desde el principio porque tú corriste todo no salió empiezas a analizar y dices ah, aquí no está desenredando bien sí, pero el ping-pong que tienes ya es el ping-pong que llegó hasta acá entonces hay que volverlo a correr todo desde el principio ajá exactamente este creo que fuiste Aline la que contestó ok alguna otra bueno alguna ventaja eso que acabamos de comentar pues pudiera ser una desventaja alguna ventaja alguien ve alguna ventaja en esto que se hace la misma acción las diferentes acciones en el mismo objeto sí y pero esto porque es una ventaja bueno hay un solo objeto sí esa es una ventaja otra ventaja es que cuando tú manejas un objeto distinto para cada paso es posible que si yo estoy en la boba y en la loca en lugar de poner ping-pong aquí uno qué tal que pongo ping-pong solito o que pongo ping-pong dos o sea hacerlo de esta manera requiere que vigiles muy bien en cada paso qué ping-pong es el que está entrando porque son distintos ping-pong en cambio cuando todo lo estás trabajando sobre el mismo ping-pong disminuye la probabilidad de equivocarte porque metiste el ping-pong incorrecto dado que el ping-pong que estás trabajando está recibiendo es el mismo ping-pong recibiendo todo el tratamiento siguiente manera de construirlo composición de funciones este es más elevado esto es para la gente ya digo yo la gente que veo que anida funciones es gente que ya tiene otro dominio del lenguaje porque pueden resultar puedes reducir mucho aparentemente pero si necesitas saber exactamente qué estás mandando como atributo de entrada qué estás regresando dónde cachas así requiere más habilidades de abstracción fíjense aquí la parte más si esto lo vieran como la cáscara de una naranja más bien de una cebolla esta sería la capa más exterior de la cebolla el ni hace así que termina hasta acá ese ni hace así recibe como parámetro lo que regresa esa función no llora ya sabemos que esa función no llora va a regresar al ping pong que no llora y ese es el que va a cachar la función ni hace así y luego la siguiente capa ese no llora lo que está recibiendo es el resultado o lo que regrese la función desenreda y lo que está recibiendo como parámetro de entrada la función desenreda es esta función lava la carita con agua y con jabón a ping pong va si lo ve todo mundo o sea este lava agarra el ping pong le lava la carita con agua y con jabón regresa al ping pong y eso se recibe como el parámetro el primer parámetro de la función desenreda y desenreda le va a desenredar el pelo con el peine de marfil y va a regresar a un ping pong bien peinado y con la cara lavada que es el que va a recibir el no llora y ese a su vez va a regresar al ping pong que no llora a la función ni hace así entonces hay quien considera esto muy elegante a veces es muy entrincado y difícil de de seguir y de corregir entonces ventajas y desventajas que ventajas ven ustedes les gustaría les gusta lo han hecho de esta manera que ventajas y que desventajas ven aquí pues yo lo he hecho me gusta porque me dices me dices tu nombre ah si Natalia gracias Natalia tu lo has hecho y me gusta porque simplifica el el código pero también creo que bueno no se si me equivoco pero creo que ayuda a que se use menos este capacidad de procesamiento y creo que acelera el proceso o no si porque te estás evitando asignaciones en los otros casos nosotros asignábamos y luego ese objeto lo metíamos a la otra función aquí se salta ese paso de asignación y se va directo a la siguiente función así que tienes razón muchas gracias Natalia por compartirnos alguien más que alguien que quiera hablar de una desventaja Rosario Rosario habla de que es abstracto si eso puede ser una desventaja puede ser demasiado abstracto ok si 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 definitivamente este tipo de programación es para gente que ya tiene otro nivel de ya ahora sí que ya hay gente grande programando bueno y finalmente otra estrategia para llevar a cabo esta programación es el uso de pipe entonces en este caso que acabamos de ver cómo funcionan los pipe yo estoy tomando el objeto ping pong y se lo estoy mandando a lava a la función lava que le va a lavar la carita con agua y con jabón y eso va a regresar otro bueno un ping pong de cara lavada que se lo va a enviar a desenredar a desenredarle el pelo con el peine de marfil y ese ping pong desenredado se lo vamos a enviar a no llora y se lo vamos a enviar a ni hacia sí cómo ven qué les parece cuáles son las ventajas y las desventajas de esto esta forma es más gráfica creo yo o sea porque podemos ver hacia dónde va a ir la función que estamos aplicando sí yo estoy de acuerdo contigo Shandeni tiene la ventaja que tenía la anterior de evitar las asignaciones lo que lo hace más ágil pero definitivamente es mucho más clara ¿no? como que te permite seguir el flujo en cambio en el otro de repente saber este paréntesis dónde cierra y este está siendo el primer atributo o el si es como difícil difícil de leer el código anterior y este que es igualmente eficiente es mucho más clara ¿alguien le ve alguna desventaja? ajá Rosario dice si quieres anular un elemento del flujo es fácil y aline el otro es como sándwich y este como escalera pero además el otro es como sándwich pero un sándwich así de frío es capaz ¿no? entonces cuando le pones demasiado relleno a tu sándwich luego ya es complicado comerlo valga la 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 comparación ajá ok bueno pues esto es lo que les quería platicar de los estilos de programación solamente agregaría como debería de ser útil eh obvio no recomendamos el uso de pipes cuando tienes más de 10 pasos seguidos porque eso puede complicar la detección de errores y puede hacerlo difícil de entender eh no utilices pipes cuando tienes varias entradas simultáneas y necesitas varias salidas simultáneas y si estás pensando dirigirte hacia una gráfica con dependencias completas complejas de la estructura recuerda que los pipeline son básicamente lineales entra algo salgue algo lo recibe alguien que va a sacar otra cosa ¿no? si necesitas ¿por qué esta aclaración de con los gráficos? imagínate que tú estás haciendo todo un flujo de trabajo para pulir tu tabla que va a terminar en una gráfica este y al final no te sale la gráfica bueno para corregir ese tipo de cosas es que en realidad tú ahí necesitas eh el que salga la parte de la tabla que estás trabajando pero que salga también el gráfico o sea necesitas dos salidas y para este tipo de problemas la sugerencia es utilizar este tipo de tuberías la tubería T no sé si todo mundo en su casa ha tenido oportunidad de hacer algo de plomería seguro alguna vez han visto estos tubos T entonces tú tienes una entrada pero lo que tú metes por aquí va a salir por acá y además va a salir por acá hay dos salidas ok y les voy a mostrar el ejemplo de las gráficas ay dios ¿por qué me agarro ahí? ya este vamos a hacerlo aquí para que lo veamos bueno voy a primero generar este R norm alguien me dice qué es lo que hace bueno ese R norm genera 100 números de manera aleatoria con una distribución normal entonces ese grupo de 100 números se lo voy a mandar a una matriz esta función matriz lo que hace es tomar esos 100 números y ponerlos en forma de matriz este considerando dos columnas entonces voy a tener dos columnas de 50 valores cada una y cada una de esas 50 digo esa matriz de dos columnas por 50 renglones se lo voy a mandar a una gráfica plot y además tengo que mandarlo a la tabla que generé porque quiero graficarlo pero también quiero ver el grupo de datos entonces recibo el grupo de datos aquí entonces déjenme hacer esto más grande porque no sé si les ha pasado pero cuando su área de despliegue gráfico es muy chiquito luego los gráficos marcan error así que yo creo que con esto va a ser suficiente entonces ejecuto y efectivamente me sale la gráfica pero no veo obtuve un null donde está mi tabla de datos porque no llegaron ahí pues porque mi tabla de datos se fueron hacia la gráfica y la gráfica no regresa nada entonces por eso lo que recibo es un null por lo tanto en esta tubería yo necesito mandar la salida perdón la de arriba yo necesito mandar la salida hacia dos lugares y para ello voy a utilizar el porcentaje T porcentaje mayor que porcentaje o sea agrego en esta parte una T y vuelvo a ejecutar y ahora sí obtengo mi gráfica y también obtengo el conjunto de valores que fueron graficados y bueno el otro tipo de tubería que se pone como porciento ese lo vamos a utilizar para cuando los datos que estamos trabajando no sean una tabla sino un vector y con esto yo creo que terminamos lo de los vectores y se supone que también teníamos que ver lo de los principios fail pero ya estamos bueno son las 7.11 ¿cómo vamos? ¿cómo se siente? dedito hacia arriba si continuamos este dedito hacia abajo de ya fue demasiado saturado por el día de hoy saturada por el día de hoy bien bien animosos estos muchachos me encanta pues vamos a seguirle con los principios fail que también tienen que ver con programación esto de los principios fail es un concepto que viene de la década un par de décadas atrás y son las siglas de las palabras findable accesible interoperable and reusable y estas son las características que debería de tener un buen desarrollo de software entonces ¿qué significa que sea que lo puedas localizar? pues que utilices identificadores persistentes que tengas descripción de los datos que describen tus datos que accedas que mantengas tus datos en repositorios indexados y que utilices esto de la parte de metadata siempre las metadata siempre describen los identificadores que utilizas en tus desarrollos ¿qué significa que sea accesible? pues para que tu software sea accesible necesitas vigilar y aplicar los estándares de protocolo de comunicación mantener tu código libre y abierto a veces quizás sea necesario solicitar autentificación para si le vas a permitir a la gente incluso modificarlo y asegurarte que a través de los metadatos tu software siempre esté disponible que sea interoperable quiere decir que este software que yo hago puede trabajar con otros pedazos de código y para ello necesitas vocabulario controlado o términos que son comunes para los programas con los que te vas a conectar o lo que es conocido como vocabulario que te permiten sabes que el GINID es el identificador del gen y que el GOS es el GINONTOLOGYID ¿si me explico? o sea los datos la manera en como tú trabajes los datos debe ser acorde con el vocabulario del área en la que estás trabajando y un buen código debería de ser reusable ¿eso qué significa? pues que está disponible que está bien documentado que lo tienes que lo que la gente de ciertas comunidades lo puedan accesar a él bajo ciertos estándares entonces esto es un resumen así muy 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 resumen pero les voy a dejar otra liga y en esta presentación porque pues yo ahorita les acabo de decir todo pues deben tener este lugares donde pueda estar accesible su código y pero seguramente varios de ustedes se están preguntando y eso ¿cómo? ¿o dónde? y lo que está padre de esta presentación bueno esta es mi versión en español fue la adecuación que yo hice de esa presentación voy a tratar de recorrerla muy rápido pero esa presentación te hace cinco recomendaciones para generar software de tipo fail y bueno viene la liga ajá creo que la que yo les pegué tiene un punto nl punto nl les puse un punto nl de más por eso no me lo está abriendo ¿ok? este y empiezan diciéndote qué es fail y esto de qué es localizable accesible interoperable y reutilizable y luego para cada uno de los puntos que te sugiere dice bueno debes hacer uso de un repositorio público hay una parte donde te explica por qué es importante que lo tengas disponible y otra liga que te da una lista completa de lugares donde tú puedes hacer disponible tu código desde utilizando git o elegir una plataforma para tus proyectos de software o trabajar con github o con bitbucket o con gitlab ahí tú puedes revisar y decir esta es la manera que mejor me acomoda a mí para esto o por ejemplo mencionaban que es importante agregar una licencia de uso a tu software bueno puedes ir a revisar por qué eso es importante y ya que sabes que es importante te da ligas de cómo elegir una licencia de tratos legales cómo agregar una licencia a tu repositorio de github y qué significan las licencias de creative commons y cómo elegir una de ellas y ahí tú puedes ir viendo de ah mira yo quiero que cualquier persona use mi software pero le solicito que dé referencia de que lo está usando que si hay una publicación que surja a partir del uso de mi software que me dé que haga referencia al uso de mi software y lo más interesante de estos sitios es que te dan plantillas completas hechas por abogados porque poner una licencia es meterse con la cosa legal del mundo y no sé ustedes pero yo a mí esa cosa legal y eso de que hay que utilizar esta palabra y no esta palabra y que esta palabra puede implicar bla 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 lo tiene que hacer un experto entonces lo padre de estos sitios es que están hechos por abogados y entonces te dan si tú quieres un software con esta característica y permitir esto y prohibir esto y no sé qué y ya te sale este tipo de licencia que puedes utilizar entonces por eso está chido o esta parte de registra tu código en un registro comunitario no sé si comunitario fue la más afortunada traducción de community registro y este otra vez puedes ver por qué eso es importante pero la parte útil es que hay unas ligas que te permiten herramientas que te permiten poner a prueba tus datos o poner a prueba sitios para poner disponible tus datos desde a qué tipo de público llega con qué licencias trabaja si es de cobro o es gratis etcétera la siguiente es cómo habilitar citar el software esta parte chicos es bien importante porque como desarrolladores de software si hacemos software que la comunidad utiliza yo me he encontrado con software buenísimo que no se puede citar porque no está publicado como un artículo bueno no es necesario que esté publicado hay maneras de definir una de decirle a la gente que utiliza tu software como como citarlo y para ello también te dan una lista de sitios que te permiten generar formatos para citar software y por último por ejemplo para generar código de calidad es necesario hacer la validación y la verificación de tu software del tuyo o si tú usas un software que está ahí disponible cómo saber qué tan seguro es bueno pues le puedes aplicar o puedes verificar si tiene una lista de verificación de software te explican por qué es importante y en la parte de ayudarte a decidir te muestran una serie de sitios que te dan listas de verificación sobre cierto tipo de software este lo que te permite hacer evaluaciones muy muy detalladas de el software que tú desarrollaste para compartirlo con la seguridad de que tu software está validado y puede ser útil y no generes riesgos en la gente que lo utilice y del otro lado si tú decides utilizar el software de alguien más y es algún hijo de vecino que realmente no sabes exactamente quién es pues puede solicitarle sus pruebas de validación ok y pues con esto y perdonando la premura pero bueno este material ya les dejé la liga y es más bien como para que una tarde se puedan esta platiquita alguna vez hace un par de años lo di como un tallercito y entonces nos echamos dos horas en esto no creo que fueron cuatro horas porque en cada punto se armaban equipos y iban a ver los distintos tipos de cosas que había para cada ítem y decidían para el tipo de software que ellos hacían cuál era el que más les convenía entonces esta presentación es para que la revisen con calmita y vean todo el material que está ahí adentro ok y pues ya con esto termino les agradezco muchísimo su paciencia oigan hay que corregir esa liga que les puse no no va a abrir nunca en la vida porque tiene a ver creo que ya se les puse correctamente este le sobraba un NL al final este y pues de mi parte sería todo que se les puse y